Música Bien amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición más de Futsal desde el Estadio Víctor Jara. En el día de hoy viviremos un partido intenso, un muy buen encuentro entre el cuadro internacional compuesto por ciudadanos peruanos, colombianos y Colina 1, un partidazo el que se va a vivir en unos minutos más acá de fondo en el Estadio Víctor Jara. Estamos arrancando hoy 18 de junio una nueva edición más del Futsal y vamos a invitar para arrancar este programa con la mejor vibra, con la mejor energía a José Miguel Zamora de la Federación de Futsal. Acá está junto a nosotros José Miguel, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien José Miguel. Buenas tardes a la audiencia, dime. José Miguel, ¿cómo se viene la fecha para el día de hoy? Bueno, recién terminó el partido entre Universidad de Chile y La Forta, donde la Universidad de Chile quiere clasificar a los play-offs, perdió con La Forta hace 5, un muy buen partido y ahora justamente parte Colina con Internacional y obviamente Internacional los puntos los necesita para entrar a play-off. O sea, un partido más o menos muy interesante. ¿Y qué otro partido interesante tenemos en esta fecha, José Miguel? Tenemos otro muy interesante que Basilea con la Upsach. Tenemos Crea Espacio con Adetro y terminamos con el Bosque de la Fena. Yo creo que todos los partidos son interesantes porque tenemos un clasificado y son cuatro cubos para los play-offs. Por lo tanto, hay mucha competencia todavía. ¿Y cuándo empiezan los play-offs? Si todo anda bien por nuestro calendario, a mediados de julio. A mediados de julio. Gracias, José Miguel. No, a ustedes, a ustedes. Gracias, José Miguel. Y de así partimos el futsal en el día de hoy, acá por las pantallas de Crearte Medios. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo partido del futsal. Emocionante partido el que vamos a vivir en el día de hoy. Colina se enfrenta al cuadro de Internacional por la lucha de los play-offs del futsal. Sean todos bienvenidos porque ya va a comenzar el partido. El cuadro de Colina viste de cazaquilla azul y el cuadro de Internacional del rojo. Con la número cuatro del cuadro Internacional por balón. Hay córner. Hay tiros de esquina a favor del cuadro de Internacional. Así es. Internacional buscando llegar al arco. Sale Colina jugando con el número cinco, Colina. Con el número cinco, Cristian Alexis tratando. ¡Ojo! ¡Gol! El número cinco, Cristian Ángel Alexis Carrasco. Ángel Alexis Carrasco anota el 1-0 para el cuadro de Colina que se pone en ventaja sobre el cuadro Internacional. Internacional quería dar la sorpresa. ¡Uy, uy! Casi, casi, casi va a salir desde el pórtico el cuadro de Colina. Con la cazaquilla cuatro. Ha sacado el lateral. Seguimos jugando. Se sigue viviendo un vibrante partido. 1-0 gana. Recordamos, 1-0 gana el cuadro de Colina. Busca el empate desesperadamente Internacional. Viviendo momentos emocionantes de partido. Este comienzo realmente está emocionante. El cuadro Internacional siempre con la pelota. Tratando de buscar el empate. Y hay córner a favor del cuadro de Internacional. Colina tratando de salir. Tratando de hacer su juego. Muy bien la presión que mete el cuadro de Internacional. Sigue. Atención. Internacional con el balón. Internacional. Y el gol del cuadro Internacional. Muy bien. El número 20. Don José Almeida Sánchez. José Almeida Sánchez pone la igualdad en este emocionante partido que estamos viendo. Recordemos que Colina está en el lugar número 6 de la tabla de posiciones. Atención amigos. Emocionante partido que se vive en el Víctor Jara. Recuerden todos los sábados. Desde las 13 horas hasta las 20 horas. Se vive todo el futsal para que de señor, señora en su casa venga a ver los partidos. Son gratis. Y realmente se vive un futsal de primer nivel. Atención. Colina quiere. Busca el número 7 con el número 8. Y muy bien el corte que acaba de hacer el cuadro de Internacional. Hay lateral a favor de Internacional. Porque hay lucho con el balón. El número 20. Gol. 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 Para Internacional. Y hay ventaja de 2 a 1 del cuadro Internacional. 2-1. Tremendo golazo el que acabamos de ver. Tremendo gol. ¿Quién me sopla el autor del gol, Juan Carlos? A ver. ¡Uy! Colina. No alcanzé a ver, no alcanzé a ver. Estamos buscando, estamos buscando ahora los archivos. ¿Quién anotó el gol de... ¡Uy! Ay, ay, Colina quiere. ¿Quiere Colina o Basilio Gil? Ahí llegó la información. Llegó la información. Basilio Gil puso el 2-1 a favor de Internacional. ¡Atención, Colina! ¡Gol! ¡Gol! Ricardo Marcelo Randa pone la cifra 2 a 2. Y el partido se pone cada vez más emocionante. Minutos realmente emocionantes. 2 a 2 el marcador. Internacional con el balón. Quiere pasar la mitad de la cancha. Pasa mitad de la cancha. Puede venir el tercero. ¡Uy! Notable la intervención del partido. Enzo Alexis Bascur. Muy bien el portero Bascur. ¡Atención, Internacional en el área y el gol! ¡Gol! Para el cuadro de Internacional. Edson Guaycayici anota el 3 a 2 y se pone en ventaja momentánea el cuadro de Internacional sobre el cuadro de Colina. Bien amigos, el cuadro de Colina sigue, sigue y sigue tratando de buscar el empate, metiendo presión. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¿Por qué no? ¡Gol! ¡Y hay gol! ¡Auto gol al final! ¡Auto gol! ¡Auto gol! Y se me dice que él le rebotó, Juan Carlos. El número 5 de Colina. Quiere salir jugando. ¡Atención! Quiere salir jugando. La tiene el número 7. Presión. Está metiendo Internacional. Y de presión resultó. La tiene el número 17. ¿Puede ser? ¡Puede ser! Y se lo perdió, ¿fue gol? ¿Fue gol o no? Gol, 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 gol ¡Gol! Así es, fue gol de Internacional Y quién me sopla el que anotó el gol, fue muy repentino Al parecer fue el número 17, Marlon, Marlon Wilfredo Sale jugando el cuadro de Internacional Se prendió el partido, Internacional, muy buena técnica el cuadro de Internacional Pero atención, puede ser, puede ser gol Gol de Colina, Ricardo Marcelo Randa Con la camiseta número 8, pone el 4 a 4 Emocionantes minutos, emocionante partido El que se viva acá en el estadio, Víctor Jara Por las pantallas de TNE y Crearte Medios Atención, el número 17 que ha hecho un muy buen partido del cuadro Internacional Buscando a Huancayichi, pero interrumpe Y ahí, casi, 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 gol Y tenemos tiempo fuera, tiempo fuera Para comentarles que estamos en la compañía de CrearteMedios.cl Y por supuesto, Broncería Chile, ubicada en Vascuñán Guerrero Donde puede encontrar copas, trofeos, todo ahí en Broncería Chile Amigas y amigos, seguimos viviendo una nueva fecha del futsal Atención, el cuadro de Colina con el balón La tiene el número 5 Y ahí, saque de fondo a favor del cuadro de Internacional Los técnicos los vemos abajo Cómo sufren, cómo vibran con el encuentro Al técnico de Badian Ibaseta Ahí del cuadro de Colina Le mandamos muchos saludos La semana pasada estuvo junto a nosotros Contándonos todo el trabajo de reinserción social Que hace el cuadro de Colina Un muy, muy bonito trabajo el que está haciendo el profesor Ibaseta Y le dejamos nuestros saludos acá Desde el futsal ¡Uy! ¡Pasó! ¡Uy! ¡Casi, casi! Foul, faul, faul Y faul, ¿y qué cobrará el árbitro? ¿Es tiro libro penal? Parece que es penal Penal, penal, así es, penal Penal a favor de Colina Penal a favor de Colina Lo va a hacer efectivo Jorge Andrés Fritz Fritz con la pelota El número 6 Fritz Tiene el balón en estos momentos Y va a patear Dígame el nombre del arquero internacional, por favor Junior Antonio Fajardo Junior Antonio Fajardo Entonces el arquero y con la pelota Fritz Y puede ser el 5-4 Vamos a ver Lo va a hacer efectivo Fritz ¡Fritz! ¡Uy! ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió! La toca para el número 16 ¡Ay! ¡Taquito impresionante! ¡Qué bonito! Era muy buena la intención del cuadro internacional Pero cortaron la jugada Colina Muy bien, muy bien en el corte ¡Guancayichi! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió! Pesoa le cortó la jugada Y va a ser efectivo Ahora el córner ¡Guancayichi! ¡Gol! ¡Gol! ¿No? ¿O no cobró? ¿Cobró o no cobró? ¡Gol! ¡Gol! Internacional pone 5-4 el marcador ¡Guancayichi! ¡Guancayichi siempre! ¡Guancayichi! ¡Guancayichi! ¡Guancayichi la toca! ¡Puede ser! ¡Y estuvo a punto! ¡A punto, a punto! ¡Va a haber saque de arco! ¡Ah! ¡Saque de arco! ¡Saque de arco a favor del cuadro de Colina 1! ¡Un minuto para que termine el primer tiempo! ¡Solo un minuto! ¡Guancayichi con el balón! ¡Guancayichi para el número 4! ¡Uy! 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 Estuvimos a punto de ver el 6-4 ¡Se mantiene 5-4! ¿Y qué dice el árbitro? ¿Hay algún cambio? ¿Alguna modificación? Así es, cambio. Entra el número 7 Con la camiseta número 7 Y cambia el cuadro de Colina ¿Quién fue el jugador que entró? Daniel Alfonso Cabello ¡Atención, Guancayichi! ¡Golazo! ¡Tremendo! ¡Gol! Quede con la duda Vamos a preguntarle ahí a la gente de la Federación 6-5 Ahí sí Ahí sí, cambiaron el marcador 6-5 Gana el cuadro de Internacional Con un notable, notable, notable Gol de Guancayichi Va a terminar el primer tiempo Y terminó Terminó el primer tiempo Terminó, terminó, terminó Terminó el primer tiempo Con 6-5 A favor del cuadro de Internacional Sobre Colina Comenzó el segundo tiempo La tiene el cuadro de Colina Estamos viendo emocionantes Primeros minutos de este segundo tiempo Les recordamos que el marcador está 6 goles a 4 6 a favor del cuadro de Internacional Y 4 para el cuadro de Colina Gana el cuadro Gana el cuadro Recordamos el cuadro de Internacional 6 goles a 4 A Colina Pero Colina todavía no está todo dicho Porque puede ser, puede ser, puede ser Y fue ¡Gol! El cuadro de Colina Llega ya, por supuesto A los 5 goles Y está un gol de llegar al empate Colina con el balón Con todo ¡Gol! 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 Y llegó el empate Se puso emocionante este partido Porque Colina empató el partido 6 a 6 Lo hizo Ricardo Marcelo Randa De muy buen partido Randa pone su segundo gol En este partido Y además El 6 a 6 A favor del cuadro De Colina Se prendió Colina La tiene Fritz 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 ¡Uuuuh! Juan Cayici El número 5 Atención El número 7 Internacional La interrumpe muy bien Apretadísimo El encuentro Que hemos visto en el día de hoy Atención Puede ser Ya hay palo Palo De cabello ¡Uuuuh! Fritz Muy fuerte Hay lateral A favor Del cuadro De Colina Muy rápido Un muy buen cambio de juego Y puede ser El número 13 Puede ser Tuvo muy muy bien El arquero Muy bien el arquero Fajardo de Internacional El portero de Colina El partido Colina 7-6 Juan Cayici Tratando de dar el fútbol Para el cuadro De Internacional Nuevamente para Juan Cayici Juan Cayici Tremendo base Puede ser ¡Gol! 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 Mete el marcador Arlice Arlice Ahora a favor Ahora a favor del cuadro De Internacional ¿Quién hizo el gol Juan Carlos? Arlice Arlice de nuevo Uy Casi casi Se vino con todo El cuadro de Colina Buscando el empate Doble atajada De Fajardo Y puede ser Uy Buscó hacer el gol De Arco Arlice Recordando Saludos Le damos al Chiquichavarría Que está En Concepción Viviendo atención Puede ser Puede ser Colina Puede ser El empate Se viene El número 10 ¡Qué golazo! ¡Qué lujo! ¡Qué clase! ¡Qué mesopla Autor del gol! Rodrigo Alfredo Regoyo Regoyo No es como Regoyo 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 es el Nombre del Jugador Autor del gol ¡Uy! Puede ser Puede ser ¿Por qué no? Muy bien El portero Fajardo Muy bien El portero Internacional Seguimos disfrutando El futsal Acá por las pantallas De creartemedios Punto CL Y por TNE A través de todo Chile El número 8 Con el balón ¡Uy! ¿Qué hizo? ¿A quién? ¿A quién? No había nadie ahí ¡Ay, ay, ay! Puede ser el contragolpe No llega Garrasco Pero sí ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El número 20 José Almeida Sánchez Dice 9-8 Y quedan 3 minutos Quedan 3 minutos 3 minutos Y esto se va a cabo Se acaba, se acaba Señores 3 minutos El cuadro de Colina Quieren con todo El empate Y hay cordia Yo le quiero mandar Un saludo A la gente de Chillán Que nos sintoniza En el canal 2-27 Así que un saludo Para ellos Seguimos con el Lo mejor del futsal Saque lateral A favor Del cuadro de Colina Últimos 3 minutos De partido ¿Ah? Últimos 3 minutos De partido Colina quiere el empate Ahora Ahí falta Ahí Ahí lateral A favor del cuadro De Internacional Caliente Últimos 2 minutos ¿Ah? Últimos 2 minutos Muy caliente ¿Ah? Recordemos que están A un gol de diferencia Y todo puede pasar Porque en el futsal Todo puede ocurrir Colina Colina Trata de hacer su juego Pero Internacional Corta muy bien ¿Y qué cobró el árbitro? Cobró 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 Tiro de esquina Rápidamente Hace el juego El número 10 de Colina Y ahí lateral A favor de Colina Que se va con todo Arriba de estos 2 minutos Para tratar de buscar El empate ¿Qué pasó? Se demoró mucho En jugar Parece el jugador Se demoró mucho Y cobró el árbitro Atención Mano Va Tarjeta Van a colocarle Tarjeta Al portero De Colina ¿No? Tarjeta amarilla ¿Me sobra el nombre Del portero de Colina Por favor? El arquero de Colina Es Eran Enzo Alexi Bascur El portero Bascur Y hay tiro libre A favor de Internacional Cuando queda Un minuto ¡Uy! Recordemos que la semana pasada En este mismo tiempo Iba perdiendo nuevamente Otra vez Colina Y estamos en la misma posición Perdiendo nuevamente Por un solo gol Hay tiro libre A favor de Internacional ¡Uy! San Bombazo Pero por fuera Rápido Se quiere apurar Colina Rápido Que todavía hay patria Señores Todavía hay juego Todavía puede ser En el futsal Todo puede pasar Y ahí Lateral Rápido 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 Los efectivos ¡Uy! Puede ser Puede ser ¡Uy! El público Emocionado Último Último Minuto De partido El cuadro de Colina Puede darlo todo ¡Uy! Hace tiempo Ahí ya Hace tiempo El portero De De Internacional Saca Fajardo El portero De Internacional Rápidamente Cuando queda Un minuto De partido Nomás Un minuto Solamente Vamos Vamos Carrasco Con el balón Vamos Vamos Dice el técnico De Colina Pero Que cobró El área Y otro Ahí lateral El portero El portero De Colina Atención El número 5 Peguelo al arco Peguelo al arco Peguelo al arco Peguelo no se puede acomodar Terminó 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 Se acabó Bien amigos Después del emocionante partido Que vivimos Entre Internacional Y Colina Que terminó Por 9 goles A 8 Estamos con uno De los jugadores Del partido Con el señor Fajardo a mi lado Estimado Que partidazo Buenas 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 Muchas gracias Hoy Hoy es complicado Muy complicado El partido Muy allegado Los muchachos salieron Muy confiados Y se nos Se nos lleva Para atrás El resultado Estuvieron ahí Estuvo muy Muy peleado El partido ¿Cómo lo viste? No Si es muy complicado Colina Y Colina Cuando te hace El partido Te hace el partido Y Todo equipo Chico Es así Te sale A puro ganar Si nosotros Nos costaba harto Oye Con esto Con este triunfo ¿En qué posición Ya quedan? Esperamos los resultados De ahora De Basilea Para poder ver Nosotros El tema De los puntajes Gracias a Dios Ganamos ¿Están clasificando A los play-offs? A los play-offs Sí, exactamente Así que Ahora ojalá Ojalá que nos vaya Todo bien Que salgan los resultados A favor de nosotros ¿Qué se viene Para la próxima Festa Para el cuadro De Internacional? Hay mucho Hay mucha Hay mucha Mucha sorpresa Más adelante Estamos luchando Para los play-offs Y esperando que Esperando que Todos nos hablan Todo bien Nos sorprendió El muy buen nivel Técnico que tienen ¿Hace cuánto tiempo Vienen jugando ustedes? Nosotros venimos Hace como Cuatro años juntos Pero En este sal Recién tenemos dos años ¿Y cómo nace Este equipo Una fusión De mucha gente Extranjera? ¿Cómo logran Formar el equipo? Bueno Nosotros formamos En un interbarrio Ahí nos llegábamos A conocer a todos ¿De qué sector son? Bueno Hay sectores diferentes De Santiago Pero inicialmente Cuando formaron El proyecto ¿Dónde nace? En Santiago Centro En Santiago Centro Todo viene A raíz de un campeonato Y ahí nos juntamos todos Y ahí Ahí vino la partida De formar Un club así De pulsar Oye Muchas gracias Por tu tiempo Y felicitaciones Por el triunfo Muchas gracias a ustedes Y ojalá que todos Igual se nos Vayan con harta fuerza De nosotros Bien amigos Nosotros seguimos Acá en el estadio Víctor Jara Viviendo una nueva fecha Del futsal Y no podíamos estar Con el hombre fuerte El árbitro del partido Estimado Gusto saludarlo ¿Cómo estás? Estimado Mucho gusto ¿Cómo se vio el partido? Es intenso De verdad Es intenso Es un deporte Es un deporte Bastante rápido Básicamente Hay que estar Siempre muy apegado A la jugada Y bueno La función Un cobro Malo Te puede jugar Contra todo el partido Básicamente eso Cumplir la función De apoyo Con el asistente uno Y de verdad Es un deporte Bastante rápido Como te digo Te reitero Y que Permite Digamos Estar siempre Como a full Oiga Yo he visto Que son duros Los partidos La gente Se da con todo Y aquí ¿Cómo es eso? ¿Existe o no existe La expulsión? ¿Cómo es? Bueno Básicamente El futsal Privilegia El poco contacto Digámoslo así No es un deporte Como el fútbol Que vas a dar Una ley de la ventaja Y una patada Y vas a volver El juego atrás Sino que básicamente Privilegia El juego limpio Y se lo tratamos De inculcar a los muchachos Pero aún así Nos cuesta mucho Y nos falta todavía Oiga He visto partidos acá Muy prendidos Y también he visto Que ha suspendido partidos También le ha tocado Le ha tocado Vivir momentos complicados Hemos visto que Las barras también Llegan a niveles A niveles Bien fuertes La pasión Así es pues Así ha pasado Con Santiago Sur Nos ha pasado Con Boca San Pablo Que son equipos fuertes Y bueno Hay que estar ahí Hay que vivir el momento Bajar un poco la adrenalina Porque los muchachos Están al 100 Y nosotros tenemos que Imparcial en el cuento Pero es intenso De verdad que es intenso ¿Cuánto tiempo ya De árbitro de futsal? De futsal dos años Árbitro en general Cuatro años ya Básicamente me había retirado Pero las canchas siempre llaman ¿Cuál es la diferencia Que encuentras entre el fútbol Y el futsal? ¿Por qué te llamó la atención? Bueno decidí entrar al futsal Básicamente fue por circunstancias Que no estaban dentro De lo que yo buscaba En realidad Y llegué al futsal Por un colega A reemplazarlo Y básicamente Mi función fue Ir retomando un poco El tema del futsal Y ya este año Estoy como convocado Fijo Y de verdad Eso me motiva mucho más Para seguir aprendiendo ¿Y cuántos partidos Arbitra por fecha? Por fecha básicamente Son entre tres a cuatro Dependiendo Hoy día hay un partido menos Son tres hoy día En la mañana Y tres de la tarde Digámonos Son dos turnos Pero son tres partidos Básicamente los que haces En un fin de semana ¿Por qué hay un partido menos En esta fecha? Por el tema de Santiago Sur Y lo que pasó Con el tema de la suspensión Ah ya Ya estimado Muchas gracias Te agradezco a ti Que tengas una buena tarde Gracias Ahí estábamos con el árbitro Del partido de la fecha Y nosotros seguimos disfrutando De más futsal Acá desde el Víctor Jara Por las pantallas de TNE Y por creartemedios.cl Bien amigos Porque todo llega a su fin Nos comenzamos a despedir De una nueva edición De futsal Por las pantallas de TNE Y por creartemedios Después de una fecha Muy interesante Nos volveremos a encontrar La próxima semana Agradecimientos A Broncería Chile Creartemedios.cl Y no se olviden Por las pantallas de TNE Y por creartemedios Todos los fines de semana Vive lo mejor del futsal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!